Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema que se ha vuelto muy popular en la actualidad. De hecho, ya llegó a los periódicos de todo el mundo, incluso aquí de México y de todos lados. La Suprema Corte también aquí en México acaba de hacer grandes cambios en esta área, que es el consumo de marihuana. La marihuana es una droga muy, muy controversial. Se ha hablado mucho de ella, si debe legalizarse o si no de legalizarse. Lo que vamos a hacer en la clase del día de hoy es, ya vimos en una clase pasada cómo funciona el sistema de las adicciones, en la clase sistema de recompensa, y cómo funcionan los cannabinoides endógenos, todos los mecanismos moleculares. Hoy nos vamos a enfocar en cómo funciona la marihuana y qué efectos tiene sobre la salud. La marihuana. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es algo que proviene de la planta de la familia de cannabis sátiva. De hecho, cannabis sátiva es la planta original, por así decirlo. Sin embargo, hay otras especies, la cannabis índica, afgánica, ruderalis, etc. De las cuales, en general, se considera que la cannabis sátiva es menos psicodélica o tiene menos efectos psicotrópicos, a diferencia de la índica. La índica es de las que tiene un mayor efecto de alteración del estado nervioso central. Ahora, ¿cuál es la historia de esta planta tan importante? Pues, evidentemente, esta planta es de las primeras que se ha encontrado, que se cultivaba y se usaba. De hecho, hace 6.000 años ya hay registros arqueológicos que reportan que nosotros utilizábamos con diferentes fines a la cannabis sátiva. Sin embargo, en la historia escrita, a partir del año 2838, Pentao, que es un libro hecho por uno de los emperadores chinos. De hecho, Pentao significaría más o menos la herbolaria. Hay reporte que se usaba la cannabis como anestésico y que su uso constante hacía que la gente viera diablos. Este uso anestésico podía ser solo, generaba relajación y generaba otro tipo de cosas. Sin embargo, cuando se combinaba con vino, se potenciaba de manera importante este efecto. Vamos a ver que esto es cierto incluso en este momento. A partir de este momento, por milenios se usó como relajante. De hecho, casi 5.000 años duró el efecto o el uso médico de la marihuana, entre otros usos, sin ningún tipo de limitante. Más adelante, lo empezamos a usar como textil. Esto fue muy importante incluso en su prohibición, y de hecho es un textil o era un textil bastante barato y fácil de hacer, y como tinción. De hecho, este textil incluso competía con el nylon. Vamos a ver, esto tuvo que ver con su prohibición de parte de la… o impulsado por la familia Dupont, que era de los que generaban nylon. Después, en 1937 en Estados Unidos, vamos a hablar principalmente de Estados Unidos porque fue como la punta de flecha en esto de la prohibición de la marihuana y de otras drogas. En 1937 ya algunos estados prohibían el uso de marihuana. Esto también muy aunado a que era usado por inmigrantes ilegales mexicanos. Y entonces lo veían con un poco de desprecio. Y entonces empiezan a prohibir el consumo de esta sustancia. Sin embargo, ésta fue fuertemente peleado por los médicos. Los médicos no querían que se volviera ilegal el uso de la marihuana porque la cannabis era muy utilizada, como estábamos viendo, para o por sus propiedades médicas relajantes, antidepresivas, entre otras. Pero, total, en 1937 ya se prohíbe por esto de Dupont que pelea. Él tenía el nylon, entonces no querían que usaran la marihuana y que compitiera como una tela. Y en 1970 se promulga en Estados Unidos el Controlled Substance Act por el presidente Nixon. Éste hizo una ley o quería tratar de controlar las diferentes drogas, entonces hizo una categorización de las drogas de acuerdo a su peligrosidad. Y la marihuana quedó como en el grupo número uno. O sea, las drogas más peligrosas de todas las que existen en el mundo. Está en el mismo grupo, por ejemplo, o es más peligrosa de acuerdo a esta clasificación que otras como la cocaína, las metanfetaminas, oxicodona, ketamina, etc. De manera que, vamos a ver, esto fue altamente controversial. De hecho, una investigación del Congreso le dijo a Nixon que no había razón para poner a la marihuana en un grupo tan peligroso, sin embargo, ya no se cambió. Quedó junto con drogas como la heroína. Después, si seguimos avanzando en la historia, en 1996 California es el primer estado de los Estados Unidos que despenaliza la marihuana con fines médicos. Ahora ya hay otros estados, casi 26 estados de la Unión Americana. Hay otros países que no la han legalizado, pero que ya ven o no están... No se persigue, digamos, de oficio el consumo de marihuana. Y, por lo tanto, está despenalizada en grandes regiones del mundo, incluyendo, por ejemplo, México y países de Latinoamérica, en la cual tú ya puedes tener una pequeña dosis de marihuana, aunque no es legal todavía su uso. Y el consumo ya es legal con fines lúdicos en Uruguay. Este fue el primer país en la historia, en el mundo, en despenalizar el consumo de marihuana. Y, como les decía, en algunos estados de Estados Unidos. Ahora, si nosotros viéramos en un mapa todos los países de los que podemos tener información, vemos que es legal en muy pocos lugares. Por ejemplo, en Alaska, en algunos estados de Estados Unidos, en Uruguay, etc. Y algunos por acá. En la gran mayoría de los países es ilegal. O sea, no está bien o la ley no aprueba que tú lo estés consumiendo. Sin embargo, se está decriminalizando. O sea, ya el que te encuentren con dosis pequeñas no es razón para que te metan a la cárcel. Muchos de estos países o de los países del mundo ya están en esa transición. Tenemos países que sí es ilegal. Sin embargo, si te encuentran utilizándola normalmente como por costumbre o por cosa del país, no te meten a la cárcel. Entonces, casi no se ven estas leyes. Por ejemplo, el caso de Ámsterdam o de Holanda en general es uno muy famoso. Es ilegal el consumo de marihuana en Ámsterdam, en Holanda. Sin embargo, ya es socialmente aceptado, por lo que es raro que alguien vaya a la cárcel. Y tenemos aquí los rojos en los cuales todavía sigue siendo ilegal y cualquier posesión o cualquier cultivo que tú tengas marihuana es razón para que te metan a la cárcel. Viéndolo desde el punto de vista médico, tenemos que aquí sí es más fácil. Digamos, con fines médicos que sea legal. Casi todo Norteamérica, excepto México, ha considerado utilizarla con fines legales. Algunos países de Sudamérica. En algunos países sigue siendo ilegal, pero ya no está regulado por la ley. Sigue diciendo que es malo, pero no te meten a la cárcel por usarlo. Sigue siendo ilegal en pocos países. Por ejemplo, aquí en México lo que tenemos es que sí es ilegal. Sin embargo, no es tan perseguido el uso médico de la marihuana. ¿Cómo se consume esta droga? Esta droga puede ser consumida de varias maneras, como todas las drogas de abuso que vamos a ir viendo. La más común es la forma fumada. Casi el 80% de todas las personas lo consumen a través de esta manera. Y como veremos más adelante, esto es importante debido a que muchas de las complicaciones médicas que puede tener es debido a la forma en la que se consume, no tanto al producto intrínseco de la marihuana. Lo podemos también ingerir. Los famosos brownies estos que tienen marihuana, que también causan efectos similares, pero obviamente por su vía de administración es diferente lo que pasa en el cuerpo. Hay tópico, esto famoso que combinamos alcohol con marihuana y se tallan las reumas, las abuelitas y estas personas en los pueblos para quitar el dolor. Sí es una forma en la que se administra. Sin embargo, obviamente no se absorbe demasiado. El oftálmico, especialmente para la presión intraocular, aunque también consumido es más común. Y en aceite, en forma del famoso hashish. Aquí algo curioso o algo interesante es que el hashish, o más bien de la palabra hashish, esta proviene del inglés para asesino o assassin, debido a que había un culto musulmán en el cual los asesinos cuentan la leyenda que utilizaban el aceite de marihuana antes de cometer sus crímenes, sus asesinatos. Y entonces la palabra asesino proviene de este aceite famoso hashish. Ahora, ¿qué compuestos químicos o qué sustancia es esta de la marihuana la que nos hace hacer tantas cosas y sobre la que hay un debate tan intenso? A pesar de que la marihuana tiene casi 483 compuestos químicos, muchos de ellos no sabemos qué hacen o no hacen nada, no hemos demostrado que tenga ningún efecto importante. El más importante como efectos en el sistema nervioso central es el tetrahidrocannabinol. Dios mío, qué horrible rayo. Este tetrahidrocannabinol, que les muestro aquí la estructura química, es el que llega al cerebro y causa todos los efectos en el cerebro. Todas las manifestaciones que nosotros conductualmente vemos en la persona que está drogada con marihuana son causadas por el tetrahidrocannabinol. Otros compuestos es el delta-8 tetrahidrocannabinol. El delta-9 es el más famoso, pero el delta-8 también tiene efectos más leves, pero también importantes. La tetrahidrocannabivarina es el tercero en importancia. Este no es tan común y no tiene tantos efectos. Por otro lado, es cannabidiol y cannabinol. Estos son importantes debido a que prácticamente no tienen efectos en el cerebro. Tienen muchos efectos periféricos, principalmente el sistema inmune. Ya lo vimos en la clase de endocannabinoides, pero prácticamente del cerebro no tienen efecto, haciéndolos también blancos interesantes para la modulación farmacológica a través de estos compuestos. Recordemos, la marihuana los incluye a todos, a todos y más todavía. Ahora, ¿cuánto tetrahidrocannabinol vamos a tener? Básicamente, dependiendo de la planta. Esta es una planta macho, tenemos plantas macho y hembra. Esta es una planta macho con flores. Esto es importante debido a que el mayor contenido de tetrahidrocannabinol, esta sustancia que tiene el efecto sobre el cerebro, se da en las flores. Las flores están llenas de tetrahidrocannabinol. De ahí tenemos las hojas de la flor, que no sé si se ven, pero básicamente son las cositas que están en la base de la flor, como abrazándola. Después, en las hojas normales, que es lo que más se cultiva, pero tiene menor contenido de tetrahidrocannabinol que las otras dos. La rama o el tronco, menos. La raíz, perdón. Y por último, la semilla. La semilla es lo que tiene menos tetrahidrocannabinol. De manera curiosa también, las plantas hembras son las que tienen semilla, las plantas macho no tienen semilla. Ahora, ¿qué tanto se consume esta droga? Pues es la droga ilegal de abuso más consumida en el mundo. De todas las que son ilegales, es la que más se consume. Por ejemplo, en estadísticas de México, el 71% de la población ha probado en algún punto la marihuana. Y en Estados Unidos, más o menos el 54% de la población, en Estados Unidos, de nuevo, utiliza o ha utilizado en algún punto de la vida esta droga. Algo importante es que la mayor proporción de personas que consumen esta droga son entre 12 y 22 años, lo cual es una edad de riesgo. ¿Una edad de riesgo para qué? Justamente para el proceso de las adicciones. Lo vamos a ver más adelante, pero en general uno de los factores de riesgo para que una persona se vuelva adicta al consumo del cannabis es que se empiece a consumir en edades tempranas. De estos niños, básicamente, que consumen marihuana, entre el 10 y el 20% van a volverse adictos al consumo de esta sustancia. Mientras que si empiezan ya siendo adultos, el riesgo de abuso y de adicción es mucho, mucho menor, cerca del 4% más o menos. Ahora, quedamos que hay varias maneras en las que lo podemos consumir. Nosotros, por alguna razón, vamos a consumir esta sustancia. Vamos a analizar entonces qué pasa cuando lo consumimos de diferentes maneras. Podemos fumarlo, podemos comérnoslo o podemos inyectarnos marihuana, que este es poco común fuera del ámbito de la investigación. ¿Qué es lo que vamos a tener? Cuando nosotros la fumamos, que son estos circulitos, vemos que muy rápido hay concentraciones altas en la sangre. Menos de una hora, o sea, prácticamente a los 15, 20 minutos, ya tenemos concentraciones muy altas en la sangre y de ahí pasa muy, muy rápido al cerebro, debido a que es un medicamento liposoluble, como ya vemos en la clase de comunicación celular. Muy similar a que si nosotros lo administramos intravenoso, en el cual es prácticamente inmediato la concentración máxima. Entonces, tenemos unas curvas muy similares, de manera que en la vía fumada genera una gran cantidad de tetrahidrocannabinol en la sangre. Sin embargo, el efecto desaparece a las 4 horas. Pues como nuestra sangre está llena de tetrahidrocannabinol, pues muy rápido el hígado y otros órganos empiezan a deshacerlo, hasta que desaparecen este compuesto a las 4 horas. Mientras que si yo lo como, me lo como en brownie, en lo que sea, o en pastilla, si es que lo damos en pastilla, lo que tenemos es que tarda hasta media hora en aparecer en sangre y en tener el efecto, y de ahí tenemos una curva bastante planita, pero relativamente plana, pero que a las 6 horas seguimos teniendo el compuesto en sangre y seguimos teniendo el efecto. Aquí lo que estamos viendo es las horas, aquí hasta 6 horas, y aquí lo que vemos es la sensación, no es la concentración, sino la sensación de placer que genera en esa persona. De manera que la vía oral prácticamente no genera o genera mucho menos sensación eufórica o de placer, que la vía fumada, pero dura mucho más tiempo el efecto, por lo cual la vía oral, la vía tomada se sugiere más para administrarlo de manera médica, aunque la vía fumada también se puede utilizar. Ok, ya nos lo tomamos, entonces ahora ¿qué parte de nuestro cuerpo se va? De todo lo que yo fumo entre el 10 y el 35% se va a la sangre, y de todo lo que yo tomo entre el 6 y el 7%. Transdérmico y oftálmico entre el 6 y el 40% llegan. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces necesitamos dosis más altas o más bajas dependiendo cómo lo estemos consumiendo. Y otra cosa importante es que de todo este porcentaje la mayoría va a ir y se va a acumular en la grasa. Debido a que el tetrahidrocannabinol es una sustancia lipofílica, le gusta la grasita, va a empezar a meterse en nuestra grasita y ahí va a vivir un tiempo. Esto va a ser muy importante para la eliminación. Ahora, ya llegó a nuestro cerebro estos canabinoides, esta marihuana del delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Qué va a hacer en el cerebro? Va a tener una gran cantidad de funciones, pero básicamente ¿dónde van a ser sus principales funciones? Va a estar determinado por la cantidad de receptores que tenemos en esa parte del cerebro a los compuestos de la marihuana. Esto ya lo vimos en la clase de endocannabinoides. Básicamente las partes que más tienen receptores van a ser los ganglios basales, que van a estar encargados del movimiento, por lo cual el paciente no puede moverse, básicamente no puede caminar, no puede hacer nada coordinado, y en el cerebelo. Esta parte está completamente llena de receptores canabinoides y queda completamente inutilizada porque como vimos están acoplados a proteínas que inhiben a esa parte del cerebro en la que se acopla. Esto hace que el paciente esté prácticamente inutilizado, es por esto que los pacientes que han consumido marihuana normalmente no solo no son agresivos, no pueden ser agresivos debido a que no pueden ni siquiera moverse los pobres. Hay una gran cantidad de receptores también en el sistema de recompensa, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el área ventral tegmental, en la amígdala, que es más o menos un sistema de recompensa. En el sistema límbico generando esta tranquilidad o que bajen las emociones negativas, de nuevo en la amígdala. Va a trabajar también sobre la corteza cerebral generando una ligera desinhibición, muy similar a lo que pasa con el alcohol, y también una tranquilidad importante. Van a actuar sobre las cortezas de los sentidos, especialmente del oído y de la vista, y van a generar en este lugar que sean hipersensibles a los estímulos. O sea, van a desinhibir estas cortezas, igual que hacen con la conducta, que la gente es en general más sociable. También van a generar una activación o una hipersensibilidad de estas cortezas, de manera que pueden generar percepciones alteradas e incluso alucinaciones en algunas personas. Pero como están inhibiendo al sistema límbico, no generan estrés. Entonces sí, la gente ve cosas muy raras, pero se siente muy tranquila y a veces hasta le dan risa. Una razón por la cual la marihuana es tan segura, entre comillas, es que prácticamente no tiene receptores en el tallo cerebral. Como recordarán ustedes, en el tallo cerebral es la parte en la que nosotros respiramos. Aquí es donde las drogas vienen y participan, y cuando se inhiben dejamos de respirar. Esto es lo que causa muchas veces que la sobredosis de drogas nos mate. Como los cannabinoides no tienen prácticamente receptores en el tallo cerebral, generan o es muy difícil que con una dosis de marihuana o de algún otro cannabinoide, el paciente fallezca, sin importar qué tan alta sea. De hecho, todavía no se ha descrito cuál es la dosis letal para los cannabinoides. Por último, sí van a participar un poco más arriba en áreas, no tanto en el tallo cerebral de la respiración, sino más arriba en el área de las náuseas y también en el hipotálamo para controlar temperatura, hambre, sueño, etcétera. De nuevo, dependiendo del efecto, normalmente van a inhibir, pero también pueden activar si es que inhiben a una proyección inhibitoria. Ya lo tomamos, ya como le gusta la grasita, se queda nuestra grasita y se va liberando, y al mismo tiempo, como le gusta la grasita, traviesa directamente al cerebro. ¿Qué va a hacer en el cerebro? ¿Genera adicción o no genera adicción? La respuesta es sí, sí genera adicción, aunque no es tan adictivo como otras sustancias que vamos a ver. Básicamente, ya lo vimos en la clase de sistema de recompensa, nosotros tenemos este sistema que nos dice qué nos gusta y qué no nos gusta, y este sistema nos lo va a decir a través de la liberación de dopamina, del área ventral tegmental a muchas partes del cerebro, entre ellos núcleo accumbens, amígdala, etcétera, etcétera. Y vamos a tener algunos sitios o algunos núcleos que constantemente van a inhibir la liberación de dopamina, no dejan que la dopamina trabaje. ¿Qué es lo que va a hacer entonces la marihuana? Básicamente, va a llegar al área ventral tegmental y de manera indirecta va a quitar estas sustancias o estos núcleos que inhibían la liberación de dopamina, y entonces van a activar la liberación de dopamina. Entonces, permiten que se libere más dopamina. Aquí, por ejemplo, también este está inhibiendo, entonces la quitamos y ya vamos a poder liberar más dopamina. Ese es el primer efecto. Entonces, el efecto número uno es aumenta directamente la liberación de dopamina debido a que inhibe interneuronas que inhibían. Entonces, al inhibir al que estaba inhibiendo, o sea, al apagar a este que estaba apagando nuestro sistema de recompensa, pues prendemos a nuestro sistema de recompensa. El segundo mecanismo es que directamente la administración de canabinoides, de marihuana, va a activar a las endorfinas endógenas. Ya saben cuáles son las endorfinas, las que generan placer. Pronto tendremos una clase de endorfinas. Y al activar endorfinas, estas endorfinas también apagan al que apaga el sistema de recompensa y, por lo tanto, prendemos este sistema de recompensa de manera muy importante. Entonces, de manera directa, hacemos que se libere más dopamina y, de manera indirecta, liberamos endorfinas, por lo que hay más dopamina todavía. Viéndolo otra vez ahora con esta imagen. De nuevo, aquí tenemos nuestra área ventral segmental que libera dopamina hacia diferentes áreas del sistema nervioso central. Y tenemos otras que lo apagan, por ejemplo, del núcleo de Rafé o de algunos otros, la venus lateral también. Lo que hace, de nuevo, la marihuana es que apaga a los que apagan directamente. Entonces, ya aumentamos la dopamina y, además, desde el hipotálamo y otras estructuras, vamos a aumentar los opioides endógenos, o sea, las endorfinas. Entonces, aumentamos las endorfinas y las endorfinas también van a prender de manera indirecta al sistema de recompensa. De nuevo, todo esto está en la clase de sistema de recompensa. Entonces, aumenta endorfinas, genera placer. De manera que sí genera placer y, por lo tanto, sí va a generar adicción. Va a tener todas las características de la adicción, desde la tolerancia, la abstinencia, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser los efectos agudos? Además del efecto sobre el sistema de recompensa que va a generar placer, vamos a tener que el más común va a ser la relajación. Más del 25% de las personas que consumen esta sustancia presentan una relajación muy importante. Van a tener una risa fácil, más del 25%. Van a tener alucinaciones temporales. Esto es que no saben qué tanto tiempo está pasando. Sienten como que el tiempo está pasando muy, muy despacio. Y luego no saben cuánto tiempo ha pasado en total. Ya que tenemos que generar placer o felicidad por esta actividad en el sistema de recompensa, vamos a tener ilusiones o alucinaciones de los sentidos. ¿Qué significa esto? Vemos o escuchamos cosas que hay en el mundo real, pero distorsionadas. Por ejemplo, vemos los colores más brillantes o algunos sonidos los escuchamos de manera más fidedigna o ya no vemos, vemos como manchas, vemos cosas oscuras, etcétera. Es muy común que haya estas ilusiones perceptuales. Aumenta el apetito de manera muy importante del 11.9% de las personas que lo consumen. Tenemos también que una gran mayoría, el 21%, tiene este efecto de mente perdida, que están confundidos, que no saben bien qué onda, no tienen esa velocidad para reaccionar o para pensar. Están mareados y confundidos. Tienen un alivio importante del dolor. O sea, los pacientes que tenían por alguna razón dolores intensos al consumir marihuana baja, casi el 6% de las personas que consumen marihuana baja al lombrar al dolor. Tienen una mejoría respiratoria, especialmente esto hablando de pacientes asmáticos. Aumenta la sociabilidad en el 2%, aunque también aquí hay algo importante. Hay pacientes que disminuye su sociabilidad. Y esto se piensa que es debido a las expectativas que tiene la persona. Las personas que no saben que están consumiendo tetrahidrocannabinol o marihuana normalmente tienen paranoia, tienen ataques de ansiedad y disminuyen de manera importante la sociabilidad. De manera que el estado basal en el que estaba la persona también va a ser importante. Y va a mejorar el sueño en el 1.6% de las personas que lo consumen. Ahora, una vez que lo consumimos, está en nuestro cuerpo, ya hizo todos estos efectos agudos. Nuestro cuerpo lo va a ir eliminando. Lo va a ir eliminando básicamente a través del hígado. El hígado destruye la mayoría de la marihuana. Bueno, de estos compuestos como el tetrahidrocannabinol. ¿Cuánto tarda en una persona normal el hígado en destruir el tetrahidrocannabinol? Más o menos 57 horas. O sea, más de dos días en destruir una dosis estándar, más o menos 20 miligramos de tetrahidrocannabinol. Este es el tiempo de vida media. O sea, en 57 horas eliminamos la mitad de todo lo que nosotros consumimos. Si consumimos 20 miligramos otra vez, vamos a eliminar 10 miligramos o vamos a quedarnos en la sangre con 10 miligramos después de 57 horas. Esto implica que para eliminar el 95% de todo el tetrahidrocannabinol vamos a necesitar que pasen 9.5 días. ¿Por qué tanto tiempo? Pues por este fenómeno que les digo, que le gusta la grasita. Entonces esconde nuestra grasita y no deja que el hígado vaya eliminándolo. Esto es importante también debido a que la gente que tiene mucha o muy poca grasa va a tener un metabolismo diferente del tetrahidrocannabinol y de la marihuana, por lo tanto. Esto es aún más importante cuando el uso es crónico. Cuando ya llevamos mucho tiempo consumiéndolo, la grasa se vuelve todo un reservorio de esta sustancia y podemos tardar entre 27 y 46 días en eliminar esta sustancia. De manera que 46 días después de que la consumimos, sigue apareciendo en nuestras pruebas de orina que hemos consumido ese producto. Esto es muy importante para determinar si una persona ha consumido el producto o no. Debido a que alguien normal que no lo haya consumido, por supuesto, sale negativa a esta prueba. Alguien que sea un usuario agudo, que es la primera o que lo consume bastante poco, va a tardar aproximadamente 9.5 días, pero un usuario crónico puede tardar hasta 46 días, más de un mes en que desaparezca completamente el cannabinol. Otro dato importante es que mientras no se haya eliminado, se ha demostrado que el hecho de tenerlo todavía en el cuerpo puede afectar algunas de las funciones cognitivas, especialmente el manejar, por supuesto, ya sea aviones o coches o lo que sea que manejen. Se ha demostrado que una persona que lo consume de manera aguda tarda hasta dos o tres días en recuperar su capacidad completa de reaccionar en situaciones como manejar, y un usuario crónico tarda más tiempo todavía. Ahora, tenemos también el efecto de la tolerancia, y esto también ya lo vimos en esa otra clase de sistema de recompensa, pero cuando nosotros consumimos de manera crónica alguna sustancia, va disminuyendo el efecto. ¿Qué efectos son de los que tenemos tolerancia? O sea, los que va desapareciendo el efecto conforme lo seguimos utilizando. Como siempre, obviamente el placer. El placer va desapareciendo conforme se toman dosis altas y por mucho tiempo de la sustancia, porque el sistema de recompensa se acostumbra, por así decirlo. Se desaparece también un poco el efecto de sedación. O sea, el cerebro se acostumbra a tener el cannabinoide y entonces ya está más despierto. El efecto sobre la presión intraocular también cambia y desaparece. Cambios autonómicos. La marihuana, cuando nosotros la consumimos, puede llegar a causar taquicardia y puede llegar a causar hipotensión, o sea, que baje la presión arterial, lo cual suena bien si nosotros tenemos un paciente hipertenso y queremos tratarlo, pero al haber tolerancia, después de un tiempo, desaparece el efecto hipotensor y también desaparece el efecto sobre el sueño. Después de un tiempo de un paciente que esté usando estos medicamentos para el sueño, ya no le va a dar sueño. Sin embargo, no tenemos tolerancia en el efecto del apetito. O sea, la marihuana siempre aumenta el hambre en los pacientes que la consumen, lo cual es muy bueno. Ahorita lo vamos a ver, o más adelante lo veremos, debido a que es una de las principales indicaciones médicas. Las personas que no están comiendo por alguna razón podemos darle marihuana o cannabinoides y mejora el apetito y, por lo tanto, mejora algunas de las enfermedades que presentan. Entonces, aquí lo tenemos. Esta es una gráfica en la cual estamos mostrando cuál es el efecto. Por ejemplo, el placer. Tenemos la semana 1 reportado por la persona que lo está consumiendo. La semana 5 es esta línea y la semana 9 es la punteada. Entonces, va bajando el efecto de placer conforme va pasando más tiempo de consumo. Esto es a las 9 semanas. Imagínense una persona que ya lo lleva consumiendo un año o dos años. Por supuesto, la gráfica está mucho más abajo. La frecuencia cardíaca, estos efectos autonómicos. Tenemos este, la primera semana de consumo. Después, de nuevo, esta línea punteada, en la que no hay tanta tolerancia. Y a la semana 9 baja completamente y va desapareciendo el efecto autonómico sobre la frecuencia cardíaca y también sobre la presión arterial. Y esto es exactamente lo mismo. ¿Qué tan placentero es? Tenemos los que consumen mucha marihuana y los que consumen poca. La línea seguida es poca. Entonces, tarda más en haber este efecto de tolerancia. Pero los que tienen un consumo excesivo o que consumen mucho más, van a tardar mucho menos en que desaparezca el efecto, digamos, de placer que genera la droga. Y, por supuesto, una vez que tenemos una persona que deja de consumir la marihuana, estas personas tienen síndrome de abstinencia. No es un síndrome de abstinencia tan violento como el de otras drogas, por ejemplo, el del alcohol o el de la heroína, algunas de estas. Sin embargo, sí se presenta un síndrome de abstinencia. ¿Cómo se ven estas personas que están dejando de consumir esta sustancia? Pues evidentemente, si decimos que uno de los efectos más importantes es el hecho de que te da mucha hambre, de hecho, ese es uno de los usos médicos que tenemos para la marihuana, pues los que lo dejan de consumir tienen anorexia y pérdida de peso. Ya no comen, no les da hambre y empiezan a bajar mucho de peso. Están muy irritables porque, de nuevo, si el paciente estaba muy relajado cuando consumía la droga, ahora que se la quitamos, pues está de malas, está ansioso, agresivo, irritable, ya no puede dormir. Y algo curioso es que genera depresión y esta depresión puede llegar a durar bastante tiempo, ya sea con el consumo crónico y más aún cuando el paciente está en abstinencia. Y cosas normales y generales de los síndromes de abstinencia es el dolor abdominal y el malestar general. Esto, casi todas las abstinencias a todas las drogas generan dolor abdominal y malestar general. Ahora, de los efectos crónicos, ya hablamos un poco de qué es lo que pasa cuando yo consumo a la marihuana por primera vez. Entonces, sí, me siento muy tranquilo, me da mucha risa, etcétera, a menos que no lo vea venir. Entonces, puedo tener ahí medio mi ataque de ansiedad, etcétera. Sin embargo, es también importante mencionar que tiene efectos a largo plazo, efectos crónicos esta marihuana. Voy a enfocarme más en los efectos específicamente de fumar marihuana. ¿Y por qué? Debido a que al hacer una comparación entre el contenido del humo de tabaco y el humo de marihuana, se ha encontrado que tienen básicamente los mismos compuestos, tienen una gran cantidad de sustancias que son exactamente iguales. Por lo tanto, se ha demostrado, se ha encontrado que el fumar marihuana tiene implicaciones similares a fumar tabaco. Solo por mencionar algunas, esta es una comparación más general, pero podemos checar cómo. Obviamente, la marihuana tiene muchos canabinoides y el tabaco nada, y el tabaco tiene nicotina y la marihuana no. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos la naftalina, un cancerígeno, vemos que el humo de marihuana tiene de hecho más que el humo de tabaco. Vemos también que el fenol es más común en el humo de marihuana que en el humo de tabaco. El monóxido de carbono es más común en el tabaco, por lo que genera más hipoxia. Tiene más amonio en la marihuana y tiene más cianuro la marihuana, aunque la diferencia es bastante pequeñita. Y tenemos muchas. El benzeno, por ejemplo, también es más común o está en mayores concentraciones, igual que el tolueno, en la marihuana que en el cigarro. De manera que, a pesar de que se nos ha presentado a la marihuana como una droga mucho más saludable, esto no es necesariamente cierto, especialmente la fumada. Y esto nos lleva también a otra realización o a otro descubrimiento interesante. Pareciera que el principal factor de daño o uno de los más importantes del cigarro no es tanto el tabaco, sino es el hecho de fumarlo. Se ha demostrado que el fumar cigarro o el fumar cigarros de marihuana puede generar desde aumento de la resistencia en la vía aérea, por lo tanto da asma, por lo tanto da EPOC, por lo tanto da fibrosis pulmonar. Y también se ha demostrado que puede incluso llegar a causar cáncer de pulmón ambas sustancias. Entonces, ¿cuáles son los efectos nocivos volviendo ahora a la marihuana? Por supuesto, debido al efecto que tiene sobre el cerebro en general, el movimiento y todo esto, es muy común que genere accidentes al conducir, es muy común que genere ansiedad y ataques de pánico. Esto ya lo vimos, solamente es o solamente se ha encontrado en las personas que tienen esta predisposición, o sea, no están en un buen contexto cuando van a fumar la marihuana o no saben que van a estar expuestos a la marihuana. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que hay un determinado porcentaje de pacientes, no se sabe bien por qué sucede, pero que incluso pueden debutar después de consumir marihuana con ataques psicóticos y esquizofrenia. Pareciera que esto es ya una carga genética que tienen estas personas, en las cuales ellas ya tienen riesgo para esquizofrenia y la marihuana solamente hace que se presente, por así decirlo. O sea, ellos ya lo tenían, pero no se habían dado cuenta hasta que ya explota con la marihuana. Sin embargo, sí se ha asociado el consumo de marihuana con esquizofrenia en estas personas y es en una porción pequeña de la población, más o menos el 2% ya de todos los que consumen marihuana. Debido a que baja la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca, en personas jóvenes no, pero en pacientes mayores que ya tienen problemas cardíacos puede precipitar infartos y puede precipitar insuficiencia cardíaca. Ya vimos por qué puede causar cáncer de pulmón y muchos trastornos en los pulmones, como el EPOC y otra serie de cosas. Y después de consumirlo por mucho tiempo, causa un síndrome amotivacional. O sea, el paciente ya no tiene motivación para hacer prácticamente nada. Y entonces, estudiando el doctor David Knott, aquí lo pongo, en un estudio de la psiquiatra, él estaba estudiando, trató de hacer una escala más científica de qué tan dañina es una droga para una sociedad. Y lo estudió específicamente en su país, que es el Reino Unido. Básicamente lo que hizo el doctor David Knott es, tomó 16 puntos, entre los cuales era qué tanto le cuesta a una sociedad el consumo de esa sustancia, qué tanto daño se hace a esa persona cuando lo consume, qué tanto daño le hace a otra persona, qué tan probable es que se vuelva adicta. Y entonces hizo una escala en la cual tomaba todas las drogas de abuso y veía qué tanto daño hacían en esa sociedad, de nuevo en el Reino Unido. Y entonces hizo esta escala. Esta escala es la que vamos a estar utilizando de manera muy importante para todas estas clases de drogas de abuso. Y si me da tiempo, veremos todas las que están en esta lista. Pero como podemos ver, el cannabis está más o menos a la mitad de la tabla. Vemos que está muy, muy por abajo de otras drogas como la cocaína, como el crack, cocaína, la heroína, la metanfetamina, etc. Y de manera muy curiosa, la droga que está por encima de todas las demás en cuanto a qué tanto daño le hace a una sociedad, por supuesto está el alcohol. El alcohol es la droga más dañina que existe hasta ahora de las que tenemos. Y por supuesto, como podemos saber, es una droga que es completamente legal. No solo esto, el cannabis, la marihuana, de hecho está debajo del tabaco. Entonces está debajo de las dos drogas que ya son legales en el mundo. Este es un dato muy, muy importante. Y tenemos que recordarlo. Cuando el Dr. Knott también hizo una escala para saber qué tanto riesgo tenían las personas de volverse adictas con una sustancia o de qué tanto daño le podía pasar a ellos, creo esta tabla, en la cual 0, 1, 2 y 3 era el grado de qué tan fácil era volverte adicto a esa sustancia y de qué tan probable era que te hiciera daño, igual 0, 1, 2 y 3. Entonces, como podemos ver, el cannabis o la marihuana tiene una dependencia intermedia, justo está a la mitad de la tabla, y tiene un riesgo de daño físico francamente bajo. Y esto es debido a su localización en el cerebro, ahorita lo voy a mencionar. Mientras que sustancias como el tabaco es mucho más adictiva y genera más daño físico, el alcohol también, y por supuesto de las más destructivas está la heroína y la cocaína, que normalmente, de nuevo, como les digo, en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, se consideran iguales cocaína, heroína y marihuana. Ahora, ¿cuáles son los usos médicos? Algo que tenemos que tener mucho en consideración es que de las drogas de abuso tenemos dos tipos. Hay drogas que no sirven para nada de manera médica, y hay drogas que cuando tú las das han sido probadas y que han sido muy efectivas para trastornos médicos, y hay drogas que no. Y este es un gran aliciente que tiene la marihuana. La marihuana es una droga que es muy, muy útil para ciertos trastornos. La indicación para lo que más se ha estudiado y ya está aceptado en grandes partes del mundo es para las náuseas y el vómito incontrolable. ¿Qué pacientes tienen náuseas y vómito incontrolable? Bueno, esto llega desde pacientes con VIH, cuando ya están en este síndrome de consumo, que ya vemos en la clase de VIH, hasta pacientes que tienen cáncer, cualquier tipo de cáncer que ya está avanzado. El darle tratamiento con quimioterapia o solamente el cáncer puede hacer que tengan muchísimas náuseas, muchísimo vómito y que no les den nada de hambre, lo que lleva a que el paciente deje de comer y se empiece a complicar su patología. Cuando tú das en estos pacientes marihuana, ya sea legal o ilegal, estos pacientes recuperan el apetito, ya no tienen tantas náuseas y muchas veces puede salvarles la vida a estas personas, debido a que pueden seguir tomando su tratamiento para el cáncer, pueden seguir comiendo para estar más fuertes y para todo lo que ustedes quieran y la marihuana puede salvarle la vida a estas personas, porque no hay ninguna otra droga que sea tan poderosa y tan efectiva, cuando estamos hablando de náuseas, de vómito y de anorexia. ¿Qué otras cosas se ha utilizado la marihuana con resultados bastante buenos en el dolor neuropático? Ya lo hemos mencionado en algunas clases, pero en ciertos dolores, especialmente el dolor de ciática, también se ha estudiado por ejemplo el dolor post infarto cerebral, que ya vimos en otra clase. Ahí la marihuana también ha mostrado que puede disminuir este dolor que ya es de muy difícil manejo. El glaucoma también lo disminuye, aunque aquí hay el riesgo o hay la desventaja de que hay tolerancia, el efecto de que baja la presión en el ojo, ya lo vimos. Se ha usado para el asma con buenos resultados, mientras de nuevo no sea fumada, o sea, fumada sí puede llegar a servir de manera aguda. Sin embargo, como ya vimos, de manera crónica puede causar daño al pulmón. Se ha usado de manera muy importante en convulsiones. De hecho, aquí en México, por ejemplo, la Secretaría de Salud acaba de permitirle a una familia darle marihuana a su pequeña, que tenía un síndrome convulsivo de difícil control y gracias a la marihuana bajaron de manera muy importante las convulsiones. Y hay otras enfermedades para las cuales se puede utilizar, aunque todavía no las hemos estudiado demasiado, como trastornos del movimiento, Parkinson y todas estas. Para las adicciones se ha utilizado para dejar una droga, por ejemplo, opioides o barbitúricos. El dar marihuana ha disminuido desde el síndrome de abstinencia hasta la recaída. Para la hipertensión se ha utilizado. Aquí también el problema es que luego hay efecto de tolerancia y de manera muy importante para enfermedades autoinmunes. Y aquí es importante mencionar que para las enfermedades autoinmunes estos opioides, perdón, estos opioides, estos canabinoides que se han llegado a utilizar muchas veces, nosotros podemos tomarlos y que no lleguen al cerebro, que únicamente actúen sobre el sistema inmune periférico. De manera que estos canabinoides no tienen ningún efecto adictivo, no tienen ningún efecto sobre el sistema nervioso central, pero debido a la prohibición que tenemos sobre la marihuana y los canabinoides en general, limitan el uso y la investigación de estos compuestos, cuando también podrían ser muy, muy poderosos y muy útiles para este tipo de patologías. Y muy bien, espero que esto les haya ilustrado o les haya dejado más claro qué onda con esto de la marihuana y qué onda con esto de los canabinoides. De nuevo les recuerdo que tengo la clase de endocannabinoides para ver los aspectos moleculares de estas sustancias y tengo la clase de sistema de recompensa para ver cómo funcionan las adicciones en general. Para estudiar más de este tema, les recomiendo que chequen este libro, Neuro Biology of Addiction, del Dr. Kub y Lemoy. Esta página de Drug Policy que cuenta muy bien la historia de cómo se fue generando esta ilegalización o esta penalización en el consumo de marihuana. Por supuesto, les recomiendo mucho el estudio del Dr. Knott que fue publicado en The Lancet, qué tanto daño le hacen las drogas al Reino Unido. Y si quieren saber algo de México en específico, este es el artículo en el cual pueden encontrar cuál es la incidencia de México en cuanto al consumo de prácticamente todas las sustancias. Muy bien, pues esto fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya dejado algunas cosas más claras y que les sirva como referencia de qué es lo que puede pasar o qué es lo que va a pasar si es que se legaliza de manera completa el uso de esta sustancia. No que aquí ni lo apoyemos ni estemos en contra. Ya después haremos videos acerca de si se debería legalizar o no. Pero muy bien, esto fue todo por el día de hoy. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.